Delorme, nosotros somos distribuidores de productos de belleza, vela, l'oreal, cool, hidracolor, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30%. Surtir tu lista de materiales, suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos San Cochado, Longaniza, Manteca, Menudeo y Mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, Nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos, carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Papá, avanza sin tranzas. Tienes razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Daniel Valles, director nacional del proyecto Avanza sin Tranza. Estamos aquí en la ciudad de Cuernavaca, donde estamos instalando un precomité. Y aquí la gente me pregunta, como en todo el país, ¿qué es Avanza sin Tranza? Avanza sin Tranza es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar la concientización para la transformación de las personas para que decidan voluntariamente, meditadamente, el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútenlas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. ¿Quiénes pudieron estar en los últimos, el último domingo? ¿La mayoría estuvo o no? La mayoría, sí. Bueno, el domingo antepasado prediqué sobre actitud, ¿verdad? Y el domingo pasado prediqué sobre un tema que le puse pleito entre ustedes, ¿verdad? Y este domingo, pues, estaba buscando el título para la predicación de esta mañana. Pero, pues el Señor no me dio ningún título. Pero voy a predicar sobre algo que es muy importante para la iglesia. Y yo estaba haciendo una remembranza de estos seis años. Desde que el día que el Señor comenzó este ministerio de Comunidad Cristiana La Red. Exactamente fue un 28 de noviembre del 2009. Ya tenemos seis años de servir al Señor. Y de los fieles que han estado desde el principio hasta este día. Algunos han pasado temporalmente por razones de, que viven en una, que han ido a vivir a otra ciudad. Otros porque solamente el tiempo que el Señor les permitió estar acá fue unos meses, unos años, ¿verdad? Pero yo estaba preguntando al Señor, ¿cómo es tu iglesia, Comunidad Cristiana La Red? ¿Cómo es tu iglesia, la tuya, de Jesucristo en el mundo? Porque vemos que hay, a veces, como mucha inconsistencia en el cuerpo de Cristo. Porque vemos que falta compromiso en la iglesia. Porque vemos que, a veces, no hay fidelidad a las cosas de Dios. O no hay permanencia. Estaba escuchando a alguien que decía que el hermano Charles Phineas, no sé si alguien haya leído la biografía del hermano Charles Phineas, fue un predicador del siglo pasado. Y Charles Phineas era un hombre que predicaba con fuego. Y dicen quienes han estudiado su vida, que el 80% de todos los que se convirtieron debajo de su ministerio, permanecieron fieles hasta la muerte. Y yo me quedé maravillado, dije, wow. Y hoy día, en las iglesias que nosotros conocemos, si 100% se convirtieron, con que 10 se queden, ya estamos del otro lado. Y esos 10, tal vez, nada más duren un año. Y después, ¿quién sabe a dónde estén? Desgraciadamente. Entonces, vemos que hay una inconsistencia en el cuerpo de Cristo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque no es un tema de una sola congregación, es un tema generalizado. Yo he platicado con muchos pastores, y eso es lo que hemos coincidido, ¿verdad? Que no hay compromiso de la gente. Que se ha predicado un evangelio torcido, un evangelio que está centrado en la vida de la persona. Yo soy el más importante. Jesucristo gira alrededor mío. Jesús está para complacer mis caprichos, mis gustos, y todo lo que yo quiero. Y cuando no es así, entonces yo me voy, no solo de la iglesia, sino de mi fe. Esa es una de las muchas razones por las que la gente no permanece firme en el camino del Señor. Y entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es una de las razones? Y de eso quiero predicarles esta mañana. Porque si estamos cumpliendo seis años, que son los primeros seis años de muchos años que Dios nos dé la oportunidad de estarle sirviendo al Señor. Gracias por los que creen de todo su corazón que este ministerio va a seguir. Gracias hermanos. No, ya esos amenes ya se escucharon muy forzados. Los primeros fueron sinceros, pero la segunda ya como que se escucharon así como, ya, forzadones. O sea, esté atento para que cuando realmente tengan que decir amén, usted diga un amén de todo su corazón. Amén. Entonces, ¿en qué me quedé? ¿Qué estaba diciéndoles? De las razones. Y yo estuve meditando en el primer libro de la Biblia. Vayan todos a Génesis capítulo 1. Génesis 1. Yo quiero que esté dispuesto en todo su corazón, hermano. Si dejó los frijoles en la olla, ya dejé los frijoles en la olla. Ya esté aquí, porque veo algunas caritas como que están aquí, pero su mente y su corazón están en no sé dónde. Ya déjelo el asunto que haya dejado en casa, en las manos del Señor y concéntrese en este tiempo, hermano. Tome nota, saque su pluma, saque sus marcadores, saque su cuaderno. A mí me gusta ver gente anotando. A mí me gusta ver gente escribiendo, de que Dios le está hablando. Porque si usted se lo deja a la memoria, se le va a olvidar. ¿Ya están ahí Génesis capítulo 1? Dice así la palabra del Señor. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí dice así la de usted? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, gracias. Gracias te damos esta mañana, hermosa mañana de domingo, domingo 28, 29 de noviembre, Señor. Que tú nos permites estar aquí reunidos en este lugar. Gracias por tenernos este auditorio. Por bendecirnos de esta manera tan preciosa de este lugar, con jardines, con espacios para podernos mover, para dejar nuestros automóviles allá afuera seguros. Dios, gracias mi Dios, por esta congregación, por estos hermanos fieles que están aquí esta mañana, con todo su corazón dispuestos, que vienen con hambre en su corazón de aprender y de ser enseñados en la palabra tuya. Gracias, Señor, por estas familias que están acá congregadas. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este día, Señor, te agradecemos tanto. Y sobre todo, sobre todas las cosas, gracias por tu presencia, Señor, que esa hace la diferencia de cualquier servicio. Y esta mañana, te pedimos, precioso Jesús, que tú hables por tu espíritu a nuestros corazones, que despiertes la buena palabra que tú ya has declarado sobre nuestras vidas, y que por tu palabra seamos bendecidos en esta mañana. Habla, precioso Dios, necesitamos guianza, necesitamos dirección tuya para poder seguir avanzando en los caminos a los cuales nos llamaste. Gracias, mi Dios, en esta hermosa y preciosa mañana de domingo. En el nombre de Jesús, amén. Y la iglesia dijo, amén. Ok. Voy a volver a releer este pasaje. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas, hermano. Este solo pasaje de Génesis capítulo 1, nos habla de lo que realmente es Dios. Dios es creador. Dios es creador. Él nos hizo a nosotros, hermanos. Tú no hiciste a Dios. Tan solo por el hecho que te creó, Él es digno de alabanza, es digno de adoración. Y Él dice que hizo todas las cosas, las creó Él. Él las creó, hermanos. Y tú tienes que saber eso. En tu mente y en tu corazón tiene que estar grabado que Él es Dios. Él es soberano. Él es poderoso. Y dice, en el versículo, versículo 2. De ahí de Génesis también. Dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Así estaba la condición de cada uno de nosotros, hermanos. Tu vida estaba vacía. Y estaba en tinieblas. Así era la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida no valía nada, hermanos. Esa es la verdad. Cuando el ser humano piensa que hay algo bueno en uno. Y que porque hay algo bueno en uno. Entonces Dios se sacó casi, casi como la lotería. Al convertirnos nosotros al Señor. Pues estamos mal. Porque no hay nada bueno en nosotros. Yo era un hombre ambicioso. Un hombre mujeriego. Borracho. Eso era yo, hermanos. Eso era lo más que yo pude haber conseguido en la vida. Y Dios cambió mi naturaleza. Dios me alcanzó. Y pastor, ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué no le da pena decir quién era? No, porque cuando les decía el otro día a algunos hermanos que estábamos en algún grupo. No me acuerdo qué grupo. Les voy a decir una cosa y se los digo ahora a la iglesia. ¿Usted sabía que en el cielo todo es luz y resplandor? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Gracias por sus aménes entusiastas, hermanos. Los veo como muy agüitados, así como de... ¿Usted sabía que en el cielo todo es luz y resplandor? No hay tinieblas en el cielo. No hay tinieblas. En el cielo no hay secretos. ¿Usted se puede imaginar a los ángeles secreteándose? No, mira. Al rato que Dios se descuide, vamos a... En el cielo no hay secretos. Todo es transparente. Y si en nuestras oraciones del Padre Nuestro nosotros decimos, Señor, que se haga como en el cielo también aquí en la tierra. Entonces, en su vida no debe de haber secretos. Pero en nuestra cultura mexicana hay tanto escondido, tantos secretos. Porque a veces da pena que sepan verdaderamente cómo somos. Pero si usted está en Cristo Jesús, en usted ya no debe de haber secretos. Ni mentiras. Como que les faltó a alguno en la respiración. Entonces, uno sabe que si uno viene a Cristo, hermanos. Por eso, a mí no... Ni a usted, si verdaderamente usted ya se convirtió, a usted no le da pena contar lo que en secreto hacía. Cuando tú te das testimonio de lo que tú eras. Y todo eso era el pastor. Sí, y cosas peores. Pero como ya vino la luz del Evangelio a mi corazón, ya no hay secretos. Y lo digo públicamente. ¿Me está entendiendo? Pero cuando usted, ¿cómo está? Bien, 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 bien. No, todo bien. Pero por atrás usted anda haciendo mil tonterías. Entonces, no ha llegado el Evangelio verdaderamente a su corazón. Usted dice que es cristiano, pero no ha llegado el Evangelio a su corazón. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que nuestra vida estaba desordenada y vacía. Y Dios la ha ordenado. Y sabe una cosa, que lo ha hecho solito. Dígale que está a su lado. Dile, Dios, voltea y dile, Dios lo ha hecho solito. Sin la ayuda tuya, ni la mía. Sin oraciones. Sin ayunos. Sin intercesiones. Dios ha hecho todo lo que ha hecho solito. Porque ahí dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios cambió todas las circunstancias de la tierra por el poder de su palabra. No necesitó a los ángeles. No necesitó a la raza humana. Él lo hizo con el poder de su palabra. Él hizo de ti y de mí lo que éramos nada. Nos hizo alguien en Él. Solo porque Él lo deseó. O sea, no podemos jactarnos y decir. No, y yo empecé a buscar de Dios. Y nadie en mi familia. Y nadie me enseñó. Y nadie me compartió el Evangelio. Yo solito. O sea, usted no fue. Fue Dios alcanzándonos. Nos tocó, nos alcanzó, nos redargulló, nos incomodó. Nos animó a que le buscáramos. A que tuviéramos hambre de Él. Eso fue lo que sucedió. Si verdaderamente sucedió en tu corazón. Si verdaderamente sucedió. Si verdaderamente hubo una conversión genuina. Y tú eres un cristiano real. Hay cosas que son reales y otras que son ficticias. ¿No es cierto? Si tú compras, por ejemplo, una bolsa real, original y verdadera. Te vas a dar cuenta que es una bolsa real. Pero también si hay una bolsa que es una imitación. Una burda imitación de la original. También te das cuenta. Y así en la iglesia, hermanas, hermanos, hay cristianos que son ficticios. Que dice que son cristianos, pero no son cristianos. Y más que cristianos, discípulos de Jesús. Disípulos de Jesús. Algunos son verdaderos discípulos de Jesús. Otros solamente aparentan ser discípulos de Jesús. En medio de la iglesia. Pero regresando a nuestro, a nuestro, nuestra cita base. Entonces, él nos convirtió en un cacahuate carbonizado. Porque eso éramos antes de Cristo. Un diamante. O quien aquí era un diamante y Dios lo hizo más diamante. ¿Eh? ¿Quién ya era un diamante y Dios lo hizo más diamante? Todos éramos un cacahuate carbonizado. No valíamos nada. No valíamos ni un cacahuate carbonizado, nada. Pero, lo que quiero centrar en el tema de esta mañana es por lo que dice más adelante en Génesis. Solamente se los di como introducción. Busca el capítulo 3. Ahí de Génesis. Capítulo 3, versículo 1. Ya están ahí. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová. Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué no qué? Entonces la serpiente dijo a la mujer. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el mal, perdón, el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hicieron? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Qué le dijo? Y él respondió. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer. La serpiente me engañó y comí. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuántos han leído este pasaje? La mayoría. Y a lo mejor lo hemos leído n veces. Y aquí está la parte medular de mi mensaje. Una de las razones por las cuales la iglesia no permanece firme. Ustedes digan, se llama autolástima. Pero díganlo bien, con fuerza. A ver si el ratito, a ver si el ratito lo dicen con más ganas. Fíjense lo que dice aquí. Versículo voy a, quiero que se entre su vista. Versículo 12. Dios le pregunta a Adán, ¿sí? Adán estaba con su mujer en el huerto. Le da de comer del fruto prohibido. Y cuando se saben desnudos, se van y se esconden. Y se hacen hojas de higuera, delantales de higuera. Y entonces Dios busca a Adán y le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo único que esperaba Dios que contestara a Adán, era una respuesta, o sí, o no. O que reconociera cuál era su pecado. Pero lo que hizo Adán fue echarle la culpa a la mujer. En el versículo 12, dice aquí, que dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán no asumió su responsabilidad. Adán no dijo, sí, yo pequé. Sino que inmediatamente dijo, pues la mujer que me diste. Y cuando le pregunta a Eva, dice, y dijo la mujer en el versículo 13, cuando Dios le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? En vez de decir, ¿sabes qué Señor? Te desobedecí. ¿De qué? Transgredí la ley que tú habías puesto en el huerto del Edén. No dijo eso. Cuando Eva contestó, dijo, la serpiente me engañó. Yo no tuve la culpa. Fue la serpiente. Y Adán dijo, la mujer que me diste, yo soy bueno, ella es la mala. Me diste una vieja bien resbalosa y bien comadrera. Y se puso a platicar con la serpiente y por culpa de ella, todo pasó Señor. Así es que castígala. No reconocieron ninguno de los dos su culpa. Y sabes que hay cosas que estorban en nuestra relación con Dios. No solamente de una iglesia que no permanece firme en su andar en Cristo Jesús, sino en su relación con Dios. Y una de ellas es exactamente esa, la autolástima. Donde creen que uno es la víctima. La autolástima tiene que ver con que uno cree que es la víctima. Uno fue el afectado. Uno no ha hecho nada malo. Todo lo ha hecho el otro. Yo soy buena gente. El problema es que el hermano, la hermana son los culpables de todas las cosas que me pasan en mi vida. Yo soy un buen congregante. Lo que pasa que el pastor es el culpable de todos mis problemas. Fue la iglesia la que me orilló a que yo pecara. Yo era fiel, pero caí en pecado porque la iglesia me orilló a que yo pecara. La falta de amor de los hermanos. La falta de comprensión de los hermanos. La falta de que me reconocieran en la iglesia. Fue en los culpables de que yo ahora no vaya a la iglesia. Y siempre echamos la culpa a los demás como lo hizo Adán y Eva. Yo estoy así, yo alababa a Dios con todas mis fuerzas. Pero como el hermanito que toca la guitarra o el que toca la batería no lo sabe hacer. No dan ganas de adorar a Dios así. Mentira. Eso se llama autolástima. Y por eso la iglesia tiene tantos tropiezos. Por eso la iglesia no está consolidada. Es el mismo problema que tuvo Adán y Eva. En México existe una cultura muy, muy arraigada de la autolástima. Y seguramente viene desde Adán. Miren lo que dice. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esas fueron las palabras de Adán. Ay, pues si yo estaba re bien, señor. Yo iba bien. Yo estaba en esta vieja que me pusiste. Yo soy la víctima. Yo le estaba poniendo nombre a los animales, señor. Y entonces ella fue la culpable de todas mis desgracias. Autolástima. Soy víctima. Pobre de mí. Nada más no le... No, no, yo no, yo no sé, yo no... No sé si Adán no se lamió porque no le alcanzaba la lengua, pero faltaba nada más que se lamiera. Como los perritos cuando... ¿Verdad? Pobre de mí. Soy el incomprendido. Señor. ¿Dónde he escuchado esto mismo? Hermanos y hermanas, tienen que desechar la lástima. La autolástima de su vida, ya. Tienen que dejar de hacerse los víctimas, las víctimas de la vida, de su iglesia, de donde están ustedes. Hay una palabra que describe perfectamente bien la autolástima. O la lástima hacia alguien. Y en México la tenemos bien arraigada. Todos digan, la tenemos bien arraigada. Pobrecito. Pobre hermana. Está enferma. Pobre hermano. Nunca le ha ido bien. Pobre pastor. Míralo. Anda a pie el pobre pastor. No tienen que moverse el pastor. Pobrecito. Mira. Está enfermito. ¿Verdad? Esa palabra de pobre. Es lástima. Es desprecio. Y esa palabra le ha hecho tanto daño a nuestra cultura. Y hasta lo vemos en nuestras oraciones. Cuando la gente ora en la iglesia. Es siempre hacerse la víctima. Diosito, mira. Mírame como estoy haciendo. Mírame. Yo necesito. Yo quiero que me manden mi bendición. Porque mira Señor. Como he sufrido Señor. Autolástima. Y se refleja en las oraciones de muchos hermanos. No estoy diciendo de aquí. De otras iglesias. No me han invitado y he escuchado orar. Veo mucho eso. Autolástima. Soy víctima. Cuando les pregunté hace rato acerca de la oración. De la cita que les di de Efesios. La respuesta muy común que hay. Ay, se me olvidó. Ay, era para esa semana. Se me olvidó. En vez de decir. No. Lo olvidé. Así de sencillo. Lo olvidé. Ay, se me perdió. Ay, se me perdió el celular. En vez de decir. Lo perdí. O sea. Es como que yo no tuve la culpa. ¿Verdad? Yo no fui. Ay, se cayó la bandera. Ay. Qué torpe la bandera. ¿Verdad? Se anda cayendo sola y bandera. Ay. O sea. Nunca tenemos la culpa. Siempre se la echamos a alguien más. Yo. O sea. Mi teléfono. Yo lo dije ahí. Se me perdió. No. Lo perdí. Yo fui el culpable. Yo tuve la culpa. No lo tuvo la culpa el teléfono. El teléfono tiene la culpa que se haya perdido el pobre teléfono. ¿Alguna vez han visto por la ciudad caminar un teléfono llorando? Ay, estoy perdido. Tú lo perdiste. Reconoce que tuviste la culpa por descuidado, por soquete o por soqueta. Aunque no me digan amén. ¿Saben qué denota todas esas expresiones de ay? Ay, era para hoy. Ay, sí, de veras. Ay, no, no sabía, no supe. Ay, es que sí. Me discuche, pero se me olvidó. Todas esas expresiones, la realidad que expresan es que yo no tengo la culpa. Soy víctima de las cosas. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué yo he descubierto? Que Dios, que Dios, todos digan Dios, no nos tiene lástima. Nosotros podemos tener autolástima, pero Dios no te tiene lástima. Dios es un Dios de la misericordia, Dios es un Dios que te da amor, Dios es un Dios que te da bendición, Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios que te da gracia. Pero Dios nunca te va a tener lástima, Dios es un Dios que te da poder, Dios es un Dios que te da poder. Pero nunca, pero nunca, dilo fuerte, pero nunca, le voy a tener lástima yo. Ni le voy a dar lástima, más bien yo no le voy a dar lástima a Dios. Miren, la lástima es una emoción terrible. La autolástima es una emoción terrible y destructiva, te puede destruir la autolástima. El peor enemigo de tus sueños y de tus metas es la autolástima. Ay, es que yo iba a hacer eso, ay, se robaron mi dinero, ay, no tengo nada para hacer ese proyecto, ay, ay, ay. Otro lástima. Eso es lo que te roba tus sueños, tus anhelos. ¿Saben qué es la autolástima? La autolástima es la peor droga. La peor droga no es la marihuana, ni las drogas químicas. La peor droga es la autolástima. ¿Por qué saben por qué es la peor? Porque es adictiva. La gente tiende a tener esa autolástima y cada vez es más y más y más. Y es algo como que se necesita. Ay, como que, ay, ¿ahora qué me hicieron? Están buscando solamente cómo tenerse autolástima. ¿Y saben qué da la autolástima? Da placer. Quienes se mueven continuamente en autolástima, les produce placer. Y es que tenerse autolástima es una respuesta así automática. No es como que lo piensas, a ver, me voy a tener autolástima. Una, dos, tres. Es automática. A veces ni te das cuenta. Y ya estás teniendo autolástima. Ya te hiciste la víctima. Pregúnteme, pastor. ¿Cómo te deshaces de ella? Pero pregúntemelo con fuerza. Bueno, no es fácil. No es fácil deshacerse de la autolástima. Es un proceso. Les voy a dar algunos ejemplos. Rápido. Váyanme a Éxodo. No les voy a dar mucho tiempo para buscar estas citas. Quiero terminar este mensaje. Éxodo capítulo 3. Versículo 1 al 19. No lo voy a leer todo. Voy a leer algunas porciones. Usted dígame cuando esté ahí. 3, 1. 3, 1. Está fácil, hermanos. Son los primeros libros de la Biblia. No ande por los mapas traseros en Apocalipsis. Busquen su Biblia, por favor. Si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien para que la compartan. La lean juntos. No quiero a ninguno ver que no esté viendo su Biblia. ¿Ya están ahí? Díganme un amén fuerte, hermanos. Aquí en todo el capítulo 3, vemos un llamamiento de Moisés, de parte de Dios. Dice que en el versículo 1, dice que apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y dice que ahí, en ese lugar, se le perdió una oveja y él la anduvo buscando. Y dice que había una zarza ardiendo, que no se consumía. Y Dios habló ahí a Moisés, para el llamamiento que tenía, para liberar, todos digan liberar, a su pueblo. Y en ese momento, cuando estaba dando Dios instrucciones de que es lo que tenía que hacer Moisés, en el versículo 11. Entonces dice Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Soy un pobre cuidador de ovejas, además soy tartamudo. ¿Cómo yo voy a poder ir a presentarme delante de Faraón? Faraón es el rey, él vive en gloria y esplendor, él es muy rico, él tiene muchos compromisos para poder ver a Faraón. Y yo soy un pobre cuidador de ovejas, yo soy la víctima. Ay pobre de mí, que ni sé hablar y toda la lengua se me traba. Autolástima. Moisés tuvo autolástima de sí mismo. Se vio como la víctima. Como que si algo no pasaba de lo que Dios quería, no era la culpa de Moisés, era su condición. Y que le dice en el versículo 12, el Señor le dice, ve, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Tal vez lo que Moisés esperaba escuchar, ay Moisés si es cierto, mi hijo precioso. Ay pobre Moisés, tu vida ha sido tan difícil, hijo, si no puedo mandarte a ti, no. A veces esperamos que Dios tenga lástima de nosotros. Ay pobre, ha sufrido tanto. A veces digan, ay, ay pobrecita de mi hija, la han traicionado tantas veces, pobre. Ay vayas a su casa, duérmase todo el día, llore, llore, llore. Dios nunca te va a tener lástima. ¿Qué le dice? Vas, 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 que yo voy a estar contigo. Pero ¿saben por qué cuesta tanto trabajo que la iglesia crea esto? Porque la cultura mexicana de autolástima está metida hasta los huesos. Por eso es importante que tú cambies tu manera de pensar, para que tú cambies tu manera de caminar y tu manera de actuar. Si tú no cambies tu manera de pensar, vas a terminar el resto de tus días con la misma condición que tienes ahorita. Autolástima, todos mis amigos ya se casaron. Y yo no, que lo hacen de mí. Autolástima. Y tus amigas, ay pobre, ya estás tan grande y no te has casado. Pobrecita. Vamos ahora por ti hermana, para que a ver si ya el año que viene ya te casas. Autolástima. Y sentimos, ay gracias, ay son tan lindas. Es placer, te produce placer. Abracen a la hermana, todos vamos a orar por la hermana. Hermana, a ver, gloria a Dios. A ver si me ora pastor, para que, ay. Autolástima. Y eso está metido en la iglesia. Por todos lados. Ve, le dijo Dios, ve, que yo voy a estar contigo. Ya vuelve justo en el blanco. Para ti que eres un profesional de la belleza, The Lorm te consiente con toda la línea de cocoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas, waymaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. De Lorm. De Lorm. Es que ya vámonos, mañana tenemos examen. No te preocupes, hombre, acabamos de llegar. Además, tengo las respuestas del examen y tengo el mejor de los pretextos. ¿Qué pasó, muchachos? Llegan tarde. Es que... Se nos ponchó la vente del carro. Ok. El examen de una sola pregunta. Ya ven, muchachos. Avanza sin tranza. Ah, decirle, avanza sin tranza. Ok. Y si alguien quiere estar, tener más información sobre lo que estás haciendo con todo este grupo de personas. Con mucho gusto, me pueden escribir a mi correo electrónico dnlvalles arroba gmail.com. Lo repito, d de Daniel, n de nariz, l de lauravalles arroba gmail.com. A vuelta de correo les mando toda la información. Perfecto. Pues ahí está, ¿verdad? Estamos a favor de movimientos como el que estás presidiendo. Libres de corrupción. Avanza sin tranza. Muy bien. Ahí está. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Cognahuac, número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías. Venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Cognahuac 13B, frente a Chedragui Cognahuac. Teléfono 228-0881. Estás viendo Justo en el Blanco. Les voy a poner otro Mateo, capítulo 11. Mateo 11, rápido. Rápido, rápido. Quiero verla sonar las hojas de su Biblia, que a toda velocidad. Mateo 11. Si esperaban que el pastor les iba a tener lástima, ya no les voy a tener lástima. Ay, pobres hermanos, no trajeron su Biblia. Pobrecito, regálenle una hermana, sea el hermanito, que no trae su Biblia, pobre. Ya no. Cómpraselo usted. Mateo 11, capítulo 1. Ya está ahí. Juan el Bautista. ¿Quién fue el mensajero número uno de Jesús? Juan. Vino a anunciar, vino a preparar el camino. Juan, su primo, hijo de Elizabeth. Que vino y anunció, abrió el camino, preparó el camino para la venida del Señor Jesucristo. Predicó con fuego, Juan. Juan, era un hombre que vivía sencillamente, pero predicaba con fuego. Le hablaba a los gobernantes de su tiempo con la verdad. Y llegó un momento que Juan fue encarcelado. Y cuando Juan estaba encarcelado, le llegó la duda. ¿Será que sí fui llamado a predicar? Porque empezó a escuchar que había un hombre que estaba haciendo milagros. Un hombre que hablaba, que estaba haciendo señales. Y le entró la duda. Y dice que mandó a dos de sus mensajeros, Juan. Dijo, vayan y pregúntenle a ese que se llama Jesús. A ver si Él es el que había de venir. Ahí están en el capítulo 11. ¿Sí? Dice, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. Ojo, ¿eres tú aquel que había de venir o espalaremos a otro? ¿O se hubo un momento en la vida de Juan, en el ministerio de Juan, que le entró la duda? ¿Será que ese que yo estuve anunciando es este Jesús? ¿O será que todo mi ministerio fue en vano? Autolástima. Y si me equivoqué, y si todo el tiempo perdido, y dejé mis sueños, y todo lo que yo tenía planeado, lo dejé a un lado, por predicar a Cristo, y Cristo no va a venir ni vendrá. Y este que está predicando, no es Jesús, pobre de mí, ¿qué va a hacer de mí todos los años, todos los sueños? Eh, autolástima. ¿Y qué le contesta Jesús a Juan el Bautista en el versículo 4? Y respondiendo Jesús le dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los odos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ay, pobre Juan, Juan, Juanito, Juanito, has sufrido tanto, pobre de ti, Juanito. Ay, Juanito, ay, te van a cortar la cabeza, Juanito. Ay, todo por mi causa, Juanito. ¿Qué le mando a decir Jesús? Vayan y díganle lo que está pasando. Jesús no tiene lástima de nosotros. Ay, ¿y será que el ministerio que estoy sirviendo ahora al Señor, o esta tarea que me encargó el pastor, será de Dios tú? Ay, porque, ay, le estoy batallando. Y yo soy el único que estoy yendo a hacer eso. Todos los demás hermanos, ni se acuerdan de mí, ni me llaman. Yo soy el único que sufro, Señor. Y piensa que el pastor, ay, la hermana. A ver, todos digan, ay, la hermanita, la hermana, cómo sufre el hermano. Solito el hermano, ay, pobre, pobre el hermano. Hay que ayudarlo hermanos. Por lo menos échale una palmadita en la mano para que se anime. Ay, pobre hermanita. Tan linda. Autolástima. Desprecio. Lástima. ¿Por qué no estás viendo lo que está pasando? Se están convirtiendo las almas. Estás promoviendo la unidad en el cuerpo de Cristo por lo que estás haciendo. Tus oraciones, aunque estás sola de rodillas ahí donde te paras. Dios está haciendo algo nuevo en el corazón de la gente. No eres de desprecio para Dios. No te necesitas tener autolástima. Ay, la hermana, ay, hermano, estás muy flaquita. Estás muy flaquito, hermano. Ya no ayunes tanto, pobre, te vas a morir. Autolástima. Otro más. Josué. Siete. Rápido. Antiguo Testamento. Rápido, rápido, rápido. Ay, los hermanos no encuentran el versículo. Siete, siete. ¿Ya están ahí? Fíjense. ¿Quién fue Josué? Rápido. El que tomó la estafeta de Moisés. Siguió los pasos de Moisés. Tenía que llevar al pueblo. Y Josué dijo, ay, Señor, Jehová. ¿Por qué me hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan. Para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre, Dios? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Y basta, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros, ¡levántate! Santifica el pueblo y di santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, Y anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Josué había caído ante, en ahí, una población había caído, había sido derrotado por sus enemigos. ¿Y qué fue lo que hizo José? ¡Ay, Señor! ¡Ay, perdimos! ¿Por qué nos hiciste pasar el mar, Señor? ¿Nos hubiéramos quedado del otro lado? ¿Y ahora qué va a pasar, Señor? Autolástima. ¡Pobre de mí! ¿Y tu nombre cómo va a quedar, Señor? ¡Ay, Señor! ¡Qué desdichados somos! Y yo creo que Dios nomás se le quedó viendo a José. ¿Qué le dice Dios a Josué? Ahí en el versículo 10. Y Jehová dijo a José, ¡levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, Josué no estaba postrado para adorar a Dios. Josué estaba postrado porque estaba haciendo su berrinchote, porque estaba... ¡Ay, pobre de mí, soy un pobre! ¡Ay, todos nos derrotaron! Por eso le dice, ¿por qué te postras así? En el versículo 11 le dice, Israel ha pecado. Les está diciendo la razón por la que habían perdido. Israel ha pecado. Hay anatema en medio de ellos. Por eso fueron derrotados por sus enemigos. Y eso es lo mismo que Dios está hablando a la iglesia. Deja, deja de quejarte de lo que te está pasando. ¡Ay, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, yo no sé qué va a pasar conmigo! ¡Ay, ay! Hay anatema en tu casa. Revisa tu corazón. Has abierto puertas en tu vida. Idolatría, hechicería, mentira, engaño, murmuración, crítica. Has hecho tantas cosas que has abierto la puerta para que el enemigo te derrote. Por eso estás batallando con tantas cosas. ¿Por qué has tomado y has escondido lo que Dios te dijo que no tomaras? No has diezmado, no has ofrendado, no has ido fila a Dios. Y te estás quejando. ¡Ay, me va! ¿Por qué me va tan mal, pastor? ¿Por qué sufro tanto, pastor? Pues porque tienes anatema en tu casota. Y en tu corazón. Por eso. Por eso te está pasando lo que te está pasando. Y tú esperas que el pastor, cada domingo vengas tú aquí al altar. Y el pastor, ¡ay, pobre! ¡Ay, hermanos! Vamos a orar por la hermana. ¡Ay, que orar por el hermano! ¡Ay, pobre! Está sufriendo. Les quieren tener, quieres que te tengan lástima. Y Dios no quiere eso. ¿Qué le dijo? Levántate. Santifica al pueblo. Y diles la razón por la que fueron derrotados por el pueblo enemigo. Porque hay anatema en su vida. Santifica es, revisa tu vida, revisa tu corazón. A lo mejor hay falta de perdón en tu corazón. Hay odio, hay resentimiento, hay murmuración crítica, juicio. ¿Has estado hablando en contra de tus hermanos? A lo mejor hasta has hablado en contra del pastor. Como que todo se cae. Estás abriendo puertas. Y Dios viene. Y te va a exhibir delante de tus enemigos. En vez de estar buscando la autocomiseración, busca la santificación. Dile Señor, que hay en mi corazón que no está bien. Por lo cual tú quieres que yo cambie. Ya deja de nada más estar pensando que te tengan lástima. Dios le dijo. O vieron que Josué le dijo a Josué. Ay, Josué, sí, pobrecito. Mira cuántos caballos te mataron. Y mira todos los guerreros que tenías. Eran muchos, Josué. Y ya nada más quedas tú. Y yo unos cuantos. Ay, Josué. Ay, ángeles. Lloren por Josué. Ay, Josué. Levántate. ¿Por qué te postras así? ¿Por qué te revuelcas en el piso? Llorando. Cuando tú eres el culpable junto con todo este pueblo. De lo que está pasando. Santifícate. Santifícate más. Dice una porción de la Biblia. El que está sucio, ensúciese más. Y el que está santo, santifíquese más. Nunca es lo suficientemente santo para decir. Pues yo vivo bien, pastor. Yo estoy bien. Santifícate más. Pregúntale, Señor. ¿Qué áreas de tu corazón están mal? Tal vez tú no las veas. Pero Dios sí las ve. Y Dios te puede hablar. Si tienes comunión con Dios. Si le buscas verdaderamente. Te va a mostrar lo que hay en tu corazón. Y te va a quitar de ese orgullo. Que tal vez tengas. Y que Dios te quiere sacar de ahí. Para que tú veas bendición en tu vida. Y que deje del enemigo de hacer estragos en tu vida y en tu familia. Con tus hijos, con tus nietos y con tus generaciones. ¿Quieren que le pare ahí o le sigo? Miren, hermanos. Cristo nos está quitando todas las tonterías. Y nos está regresando al diseño original. Pastor, me dijo que yo... Sí. Cometemos muchas tonterías, hermanos. Muchas. Ya dejen de tenerse lástima, hermanos. Dile que está a tu lado ya. Deja de tenerte lástima. Dile. Dile tú también, ingrato. O ingrata. Dile tú también, ingrata. Deja de tenerte lástima. Deja de sentirte lastimado o lastimada por los demás. Deja de desquitarte de ellos. Y deja de pensar que la vida te ha tratado mal. ¿Cuántos piensan que la vida los ha tratado mal? Porque la autolástima es eso. Me ha ido mal. Fíjate. Nací de siete meses. En mi casa no me querían. Yo fui el más chico. Todo. Y ahí empieces. Ay, si tú supieras la vida me ha tratado tan mal. El amor no me ha jugado buena. Y así. Y piensan que los ha tratado mal la vida. A todos nos ha tratado mal la vida. ¿O no? Pero en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Sí nos ha tratado mal la vida. Pero no nos podemos quedar ahí, hermanos. No, no, no te puedes quedar ahí. Tú tienes que salir de ahí. Y el único que te puede sacar de ahí es Cristo Jesús. Amén. Es el único que te puede dar una nueva esperanza. El problema no es que sufras o no sufras, sino que te tengas autolástima. Todos tenemos, todos sufrimos en esta vida. Y los pastores sufrimos mucho. Ustedes no saben cuánto. No alcanzan la dimensión hasta dónde. Pero yo no. Ay, hermanos. Fíjense que, ay, cómo he sufrido. Es tenerse autolástima. Está bien, ya sufrí, pero ya. Un día voy a estar en la gloria con el Señor. Amén. Yo no me puedo estar ahí. Ay, hermanos. ¿Verdad? Teniendo autolástima. Y miren, les voy a enseñar algo. Vayan a Jeremías. Rápidamente. Jeremías capítulo 2. Está en el Antiguo Testamento. 12. Jeremías 12, 1 al 6. Cuando lo tengan, me dicen amén. Hermano, quiero que este mensaje te quede grabado el resto, el resto de tu vida. Algunos sufren por falta de ministerio o porque no lo reconocen. Ay. Ay. Nadie reconoce mis talentos. Yo podría ser el mejor, mejor que la hermana que toca el teclado o el que toca la batería. O hasta podría predicar mejor que el pastor si me dieran la oportunidad. Pero, ay. No aprecien mis talentos. Autolástima. ¿Ya están en Jeremías? Dice. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces y crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señáralos para el día de la matanza. Versículo 4. Y hasta cuando estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo, por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Esa es la palabra que está levantando Jeremías, el profeta de Dios. Que estaba viendo, estaba viendo que los impíos, los pecadores estaban prosperando y que él que estaba buscando de Dios, que estaba tratando de buscar las cosas de Dios, no pasaba nada extraordinario. Otro lástima. Ay Señor, yo soy fiel los domingos, yo vengo a la iglesia, Señor, participo y hago de todo, Señor. Y tú, mira Señor, ese hombre pecador y esa mujer pecadora que ni van a la iglesia, ni hacen nada y mira cómo les va. Ay pobre de mí. Otro lástima. Y sabes que le contesta Dios a Jeremías, ahí en el versículo 12 dice. Dice Jeremías, ahí pongan su nombre, alguien se llama Jeremías. Víctor, Rosa, Pedro, Juan, Carlos, Rosalba, Rocío, Samanta, etcétera. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas segura o seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dios te está diciendo esta mañana, si esto que estás viendo solamente es el principio y ya te cansaste. Ay, Señor, ya no quiero seguir así, Señor, ya. Ya te cansaste, yo tengo preparado algo más glorioso. Si te estás cansando con los que van de a pie, ¿cómo será con los que van de a caballo? La lengua vas a estar así. Prepárate, iglesia. Déjate de... Jeremías estaba así, ¡ay, pobre de mí, pobre de mí! Ya deja de quejarte, ya deja de tenerte lástima. Ya deja de estar viendo que tú eres la víctima. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías. Yo tengo algo preparado para ti, Jeremías. Si te sentías inseguro en la tierra de paz, ¿cómo será el día en cuanto haya guerra verdadera? Vas a ser un manojo de nervios. Ya deja de tenerte auto-lástima. Y luego sigue diciendo Dios, ahí. Ah, no, en el 5, ¿va? Fíjate, encontré una versión. Dios habla hoy, dice, en el versículo mismo, en el 5, 12, 5, dice, Si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? Ya deja de tenerte auto-lástima. Y miren, vayan, vayan ahí mismo en Jeremías, más adelante en el capítulo 15. ¿Ya están ahí? Jeremías 15. Leímos el 12, vete al 15, rápido, por favor. Ya vamos a terminar. Rápido, ya estás ahí. Versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro, afrenta, dice Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreía a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Otra vez Jeremías, auto lástima. Señor, no hice yo lo que tú me dijiste. No hice aquello, no hice lo otro. No me senté con burladores, estuve apartado yo solo. Dice ahí en el 17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreía a causa de tu profecía. No dije, ay es que yo, no señor, yo me mantuve sencillo. Y se estaba quejando Jeremías. Y estaba teniendo auto lástima de sí mismo. Y en el versículo 19 le dice Dios. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres. Si te qué. Esperaba que Dios estén en su mano desde los cielos y dijera. Ay Jeremías, en su cabecita, ay pobre. Está sufriendo Jeremías. Mira todo lo que le está pasando. Sus enemigos, todo lo que le han hecho. No le dice eso. ¿Qué le dice? Si te convirtieres. O sea, quiere decir que en el corazón de Jeremías había algo que él, tal vez ni se había dado cuenta. Pero dijo, conviértete de tus malos caminos. Si te convirtieres, dice el Señor. Y fíjate lo que dice. Yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacar en lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo. Para guardarte. Para defenderte. Dice Jehová. Te libraré de la mano de los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Es una promesa. Es una promesa. Ay, pobre Jeremías. Ay, vayan ángeles. Rescátenlo. Sáquenlo de ahí. Pobre. Ha sufrido tanto Jeremías. Y tan bueno que es el muchacho. Va a sus clases de teología Jeremías. Y diezma Jeremías. Y ve cómo está pasando. Las cosas tan feas. Ay, pobre Jeremías. ¿Qué le dice el Señor? Conviértete. Conviértete. Revisa tu corazón y ve que está mal en tu corazón. Y conviértete. Y dice el Señor. Y yo voy a levantarte. Y yo voy a estar contigo. Y yo voy a darte victoria contra tus enemigos. Esos espíritus de alcoholismo. Esos espíritus de pleitos. De disensiones. De envidias. De contenciones. Esos espíritus de perversión sexual. Esos espíritus de pobreza. Esos espíritus que han estado acosándote. Que han estado insistiendo sobre tu vida. La vida de tu familia. Dice el Señor. Yo te voy a dar la victoria. Si te conviertes de todo tu corazón. Pero es. Ay Señor. Yo solamente soy cristiano en mi casa. Y yo como sufro. Todos me señalan y me dicen aleluya. Ay Señor. Conviértete. A lo mejor tienes un corazón religioso. Legalista. Te has vuelto acusador de tu familia. Y los has visto como malos. Y tú te sientes santo. O santa solamente. Y Dios te dice. Conviértete. Es un cambio en tu vida. Predica el Evangelio con amor. Con misericordia. Y entonces Dios. No es un Dios que te tenga lástima. Dile que está a tu lado. Dios. No es un Dios. Que te tenga lástima. Que te tenga lástima. Y que me tenga lástima. Miren la verdad. Las cosas hermanos. Que muchas veces queremos tener victoria. Sin tener pleito. Porque al final de este versículo. Le dice el Señor. Fíjate lo que le dice. En otra versión le dice. Si regresaras a mí. Volveré a recibirte. Y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar. Y dices solo cosas que valgan la pena. Te seré quien. Tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti. Y tú no. Y tú no tienes que deber. Y tú. Y no tú. Y perdón. Y no tú quien debe volverse a ellos. Yo haré que seas para este pueblo. Como un muro de bronce. Difícil de vencer. Te harán la guerra. Pero no te vencerán. O sea Dios te. Dios no dijo. Jeremías conviértete. Y por cuanto te has convertido. Te voy a llevar a Acapulco. Para que te descases mi hijo. Dice no. Se van a levantar en guerra contra ti. Pero yo voy a estar contigo. Entonces muchas veces queremos tener victorias y tener pleitos. Quieres que Dios sea tu Dios sanador. Pero no quieres enfermarte. Quieres que Dios sea solución en algún problema. Pero no quieres pasar por ese problema. Para poder tener victorias primero tienes que pelear. Tienes que pelear. No todo mundo le quiere entrar. Quiere las cosas facilitas. Pero tienes que pelear la batalla. Para obtener victorias. Amén. Amén. Ya quiero terminar. Miren. Con esto voy a perfilarme para terminar. Escuche bien lo que le voy a decir. Póngame atención. No, no, ahorita. Póngame atención. Póngame atención. Si alguien se está durmiendo por ahí. Dele un. Un zape. Ay, me pegaron. Ya no se tenga otra lástima. Dice. Fíjense lo que le voy a decir. Toda depresión. Ese es un estudio que han hecho científicos. Toda depresión. O desánimo. Toda depresión. O desánimo. Tiene sus raíces en la autolástima. Póngame atención. Le dije, póngame atención. No esté haciendo otra cosa. Toda depresión. Escúcheme, no anote. Toda depresión. Todo desánimo. Tiene sus raíces en la autolástima. ¿Usted sabía que una de las profesiones que están teniendo mucho éxito en muchos países del mundo es los que se dedican a la psicología? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que está deprimida. Hay una depresión en la vida de muchas personas. Mucha tristeza. Pero eso ha sido porque se han tenido autolástima. Y si usted quiere ser ese millonario, usted estudia la carrera de psicología. Pero eso no significa que usted le agrade a Dios. La gente tiene necesidad porque está deprimida, está triste, está desconsolada. Pero tuvo un inicio y ese inicio fue la autolástima. Me dejó mi esposo. Yo que lo amaba tanto. Yo era feliz. Y mi vida se hizo un desastre. Por causa de ese hombre. ¡Ay! ¡Cómo sufro! Y hay muchas mujeres y muchos hombres así. Pero llega un momento que pueden caer en depresión o en tristeza continua. Y la autolástima viene de estar metidos en uno mismo. Metidos en uno mismo. Mi enfoque soy yo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás tú? ¡Ay, no! Yo... ¡Ay, no! Pobre de mí. Nadie me valora. Nadie me aprecia en este grupo. Pobre de mí. Autolástima. Estoy pensando solamente en mí. ¡Ay, el pastor no me saludó hoy! Se me hace que ya no voy a ir a la iglesia. Porque ni le he de interesar. Nunca me quiere saludar. Autolástima. No me habló el pastor. No me quiere nadie. Soy el patito feo. Autolástima. Y si tú dejas que eso siga avanzando, se te va a hacer crónico. Autolástima. Caes en periodos muy largos de tristeza y de depresión. ¿Me están siguiendo? Ya deja de estar pensando en ti mismo. Ese es el problema de esta era. Se llama el problema del yo-yo. Todos digan el problema del yo-yo. ¿Saben por qué? Porque nada más yo, primero yo, después yo y al último yo. Nada más está centrado en ti. No te interesa la vida del hermano, la vida de la hermana. Si están bien o no están bien. A mí que me importa. Cada quien que se rasque con sus propias uñas. Ese es el principio que reina en la sociedad. Ya la gente no se interesa por los demás. Nada más por uno. Ese es el mal del yo-yo. Y cuando uno está centrado en nada más uno, caes en autolástima. Ya deja de pensar en ti. Y piensa en los demás. Piensa por qué no vino hoy la hermana o la hermana que se siente atraso delante de ti. ¿Por qué no vino? Deja de estar pensando. Ay pues, sí tuve a gusto hoy una predicación, pero ay, el pastor se prolongó mucho. Y yo, yo me canso. Yo me canso, hermanos. Yo he sufrido mucho, hermanos. Mis rodillas, he sufrido mucho mi cabeza, hermanos. Entonces, yo, hermanos, sufro mucho. Deja de pensar en ti. Piensa, oye, ¿por qué no vino la hermana? Le voy a hablar. La voy a buscar. Hermanita del alma, ¿por qué no veniste? Extrañamos. Pero estoy seguro, casi seguro, que de diez que están aquí, o veinte que están aquí, a lo mejor uno o dos solamente ha hecho una llamada a algún hermano que no ha visto, o a lo mejor ninguno. ¿Alguien habló a la hermana Araceli? ¿La buscó? ¿Dos semanas que no vino? ¿Le llamaste? Hoy, al final del servicio, ve y pregúntale su teléfono a la hermana. Hermana, ¿cuál es tu teléfono? No esperen que todo se le dé el pastor. Ahí dice el pastor a mí. Nunca nos ha dado un director y el pastor. Pobre de mí. No, usted, yo les he prohibido que se pidan teléfonos entre ustedes. ¿Sabes qué, hermana? Es dos veces o tres veces te he saludado, pero hoy tengo interés de tener tu nombre y tu teléfono. Y el otro domingo le pides al otro hermano, y así. Y tienes un pequeño directorio de los hermanos, ni que fuéramos mil miembros, hermanos. Por favor. Si fuera una iglesia de diez mil miembros, bueno, pues te lo creo. Mire, cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta que la vida, en la vida hay coreldad e injusticias, en la vida y en el mundo, algunos toman la actitud de enojo y de autolástima. Cuando tú empiezas a ser consciente, sobre todo pasa como a la edad mejor de Alexis o de Eric, que tú vas descubriendo el mundo y dices, creo que la vida no es como yo pensaba, color de rosa. Creo que hay muchos problemas en la sociedad. Creo que hay muchas injusticias. ¿Y sabes cuál es la reacción de las personas? ¿Sabes cuál es? O enojo, o autolástima. Esa es la reacción más común de la gente. Enojo contra el sistema. No es posible. Son injusticias. Yo me levanto con mi bandera. Yo voy a protestar. Yo voy a ir en contra de todo eso. O, ¡ay! Sufrimos mucho como nación. ¡Ay! Pobre de nosotros. ¿Quién podrá ayudarnos? Hasta en los programas cómicos hay autolástima. Se dan cuenta cómo está metido por todos lados. Y si esto no se controla, hermanos, se puede convertir en eventos de depresión y esto se puede convertir en un patrón. Es decir, que ante una circunstancia, tu cerebro, escúchame bien lo que te voy a decir, tu cerebro se acostumbra a responder con autolástima. Es automático. Un evento y te haces el víctima. Te fijaste que la hermana ni nos saluda, ni... Y el otro, ¡ay! También el otro. ¡Ay! Ya no quiero entrar. Ya. Autolástima. Sufrimos mucho aquí. ¡Vámonos! ¡Ven! Autolástima. Tienes que romper eso. Ya. Dios no te llamó para que tuvieras autolástima. Termino. Miren. Uno de los grandes daños que ha hecho a la cultura de México con relación a la Virgen de Guadalupe. Y quiero decirlo con mucho respeto. Porque habrá gente que nos está viendo por televisión. Pero uno de los grandes daños que ha hecho la figura de la Virgen de Guadalupe, aparte de la idolatría, que bien sabemos quienes hemos estudiado la Biblia, lo que Dios dice acerca de la idolatría. Uno de los más grandes daños, ¿saben cuál ha sido? Que la población mexicana que confía en esa figura ven o se relacionan con la Virgen de Guadalupe es que ellos creen que la Virgen de Guadalupe les tiene lástima. Y esa es la cultura en la religión tradicional. Yo me acerco a esta divinidad y lo digo entre comillas en el plan de apiádate de mí. ¿Me está entendiendo? No sirvo para nada. Apiádate de mí, por favor. Soy un pobre nada. Y esa es la relación que mantienen muchos creyentes con la figura de la Virgen de Guadalupe. De auto-lástima. y por eso está tan metido en la cultura de los mexicanos y aún se ha infiltrado en las filas del cristianismo. Y Dios no te llamó para que tengas auto-lástima ni Dios tiene lástima de ti. Dios no tiene lástima de ti. Dios no te mira como un pobre miserable que no sirves para nada y que el ¡ay, pobre! ¡pobres! Vamos a ayudar a los pobres. Miren a los pobrecitos. Si Dios te llamó a ser su hijo o su hija tú tienes identidad de hijo y de hija. ¡Amén! Tú no eres cualquier cosa. Deja de estarte ¡ay, pobre! Pobrecito de mí. Levántate como le dijo Dios a muchos de sus siervos. ¡Levántate ya! ¡Revisa tu corazón! Y si hay maldad en tu corazón conviértete al Señor de todo tu corazón. ¡Santifícate! ¡Busca de Dios con todas tus fuerzas! ¡Ve! ¡Ya es la obra que Dios te encargó! Y si nada más tienes que ir tú a esa batalla ¡Ve tú también! ¡Ve tú solo! Que Dios va a estar contigo. ¡Amén! Levántense todos por favor. Vamos a terminar. Estás viendo Justo en el Blanco Librería Cristiana Nisi Contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además, contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes. Danilo Montero Espíritu y en Verdad Hillsong Jesús Adrián Romero Lily Goodman Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044-777-151-0662 Te hablamos desde The Lorm. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Gracias a ti estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cautemoc número 101 Colonia Amatitlán Cuernavaca, Morelos. The Lorm. Todo un mundo de belleza para ti. Oye, aquí en el periódico dice que tienes que tener 5 años de experiencia y saber mínimo 80% de inglés. No te preocupes, yo nunca he trabajado inglés, apenas hablo español. Tú responde a todo que sí y ya verás. Su honestidad le dio el trabajo. Bienvenida a la empresa. Avanza sin tranca. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Daniel Valles, director nacional del proyecto Avanza sin tranca. Estamos aquí en la ciudad de Cuernavaca donde estamos instalando un precomité y aquí la gente me pregunta, como en todo el país, ¿qué es Avanza sin tranca? Avanza sin tranca es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar la concientización para la transformación de las personas para que decidan voluntariamente, meditadamente, el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción. Avanza sin tranca Concientífico 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 El no letters del cárter Obrador Lozada sin tranca Avanza sin tranca Lozada sin tranca Concientífico Lozada sin tranca Tom Lozada sin dwa Tú conmigo estás guiándome, amándome, yo puedo confiar que todo obrará para mi bien. Tú conmigo estás guiándome, amándome, yo puedo confiar que todo obrará para mi bien. ¿Qué sería de mi vida?